El proyecto UMAS Gestión, impulsado por la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional con apoyo de la Vicerrectoría de Tecnologías de la Información, está implementando un sistema único integrado de gestión administrativa, financiera y contable para la Universidad de Chile, soportado por la herramienta SAP. Esta iniciativa tiene como objetivos modernizar la gestión institucional, avanzar hacia una mayor equidad en la capacidad de gestión entre las facultades, institutos y el resto de los organismos, estandarizar los procesos y funcionalidades para que sean transversales a toda la universidad, tener un mejor control de la ejecución presupuestaria, reducir la obsolescencia tecnológica. Entre los beneficios que se esperan obtener se encuentran Minimizar las transacciones manuales, lo que permitirá poner el foco en el análisis de datos. Mejorar la integración, confiabilidad y trazabilidad de la información. Contar con una mayor eficiencia en la gestión. Implementar indicadores transversales a toda la universidad. Este proyecto está impulsando un gran cambio, imprescindible para que la universidad siga siendo un referente en el país y en la región. Hablamos de la excelencia de esta institución, que también se mide por la eficiencia y mejora continua de su gestión administrativa, financiera, contable y presupuestaria y, por sobre todo, por el esfuerzo y trabajo diario de las y los funcionarios de la universidad. El éxito de la implementación de nuestro futuro sistema de gestión depende del compromiso y dedicación de todas y todos nosotros. ¡Sigamos trabajando juntos!